Nos encontramos el 5 de septiembre de 1986 en Santa Cruz, Bolivia. El naturalista boliviano Noel Kempf aterrizó por accidente en una pista de fabricación de droga y fue asesinado. Este es el caso de Huanchac. Comencemos. Kempf y sus tres acompañantes decidieron tocar tierra en la pista de una aparente instancia mientras realizaban un sobrevuelo de expedición. Cuando las llantas se detuvieron, dos hombres munidos de sus metralletas se acercaron a los visitantes. Kempf advirtió la peligrosidad en un instante y trató de apaciguarlos asegurando ser hombres de paz. Una ráfaga lo cayó y las balas persiguieron a sus tres acompañantes. El primero fue acribillado, el segundo cayó muerto cuando huía y el tercero logró internarse en la espesura verde. Después de permanecer oculto por horas, pudo llamar la atención de una avioneta que descendió y de inmediato decoló. Ahora queda plantear la hipótesis. ¿Por qué mataron a Noel Kempf y qué develó su muerto? Aterrizaron equivocadamente en una fábrica de cocaína y en un depósito de sustancias químicas de envergadura. El caso Huanchaca develó una presunta fuente de financiamiento sobrepticio e ilegal al movimiento armado guerrillero contra para desestabilizar a la revolución popular sandinista en Nicaragua, en el que se vieron involucrados miembros de la DEA, la CIA y la Anuencia de Autoridades Nacionales. El diputado Edmundo Salazar se puso al mando de la investigación congresal para sacar a la luz sus pormenores, pero fue asesinado el 10 de octubre de 1986 al recibir cuatro balazos en la puerta de su casa. Fin. Con esto nos vamos y nos despedimos en... Así fueron asesinados y esta fue su historia.